Muy bien, señores, ya estamos en la parte final de Nada está dicho y ahora vamos a conversar con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. Bueno, hay una serie de propuestas, de planteamientos que hace el Colegio Médico que son importantes porque estamos viendo, lamentablemente, un incremento en los casos de contagio contra, de la COVID-19, perdón, y también, lamentablemente, de fallecimientos. Ante esta situación, ¿qué ha propuesto el Colegio Médico? No, al principio nosotros ratificamos que como Colegio Médico somos una institución que agrupa a todos los médicos cirujanos del país, no somos ningún partido político, ni mucho menos, y nuestra función es discutir, ver, evaluar, monitorear todos los índices las estadísticas y toda la crisis epidemiológica que vive el Perú. Y sobre ese marco, no de ahora, sino desde el inicio de la pandemia y durante todo el tiempo de existencia del Colegio, todo el tiempo de existencia del Colegio, es que hemos estado, nosotros, hemos estado haciendo propuestas referentes a la salud pública. Ahora, que está terminando el año, hemos presentado a través de nuestro comunicado número 90, 18 puntos que tienen que ver con la situación epidemiológica que vive. Pero, en general, hay dos temas centrales que es necesario resaltar. Porque ahora ya es una perogrullada, está repitiendo, mira la ocupabilidad de las camas UCI, esto falta, etc. Lo que falta realmente es que se den medidas que tienen un contenido de decisión política por parte del gobierno. A ver, ¿cuáles son esas medidas, doctor, para irnos en concreto, porque nos gana el tiempo, ¿cuáles son esas medidas principales que ustedes proponen, por favor? Claro, y que toda medida en concreto tiene un contexto, pues lamentablemente siempre el tiempo juega para... Usted sabe que el tiempo es tirano en televisión. Exacto, pero la salud es muy importante también. Por supuesto que es importante, por eso siempre aquí... Llamado, Carlos. Aquí siempre le damos la trascendencia que requiere el tema de salud y usted es testigo de ello, doctor Palacios. Exactamente, Carlos. Mira, en concreto son tres columnas muy importantes. La primera de ellas, insistimos que tiene que ver con profundizar medidas que apunten al distanciamiento social y al uso de la mascarilla. Prueba de oro. En segundo, la segunda columna de nuestro comunicado tiene que ver con restringir por 15 días algunas actividades que son de riesgo. Y la tercera medida, la tercera columna, tiene que ver con el reforzamiento del sistema de salud. Ahí se distribuye los 18 puntos que hemos planteado. En el último, fortalecer el sistema de salud. Tenemos que repetir que pareciera que estuviésemos en marzo o abril de 2020. Asegurar mayor disponibilidad de camas UCI, asegurar una red de oxígeno, asegurar distribución de los pulsos oxímetros, que permite ver la saturación o insaturación de las personas que presentan la enfermedad. Pero dentro de estas medidas, que ya hoy día en la tarde hemos tenido una reunión con la Premier, quien ha recibido formalmente esta propuesta, y hemos quedado para el día lunes volver a reunirnos y profundizar la necesidad o no de las propuestas que ha hecho el Colegio Médico. Pero en general, fíjate que se está dejando de lado a las municipalidades. Es importante que las municipalidades se le estén en cuenta. Hay un tema, doctor, disculpe que me interrumpa. Hay un tema que me parece también importante. La inmovilización social, el toque de queda, para ser más claros. ¿Qué es lo que ustedes le han planteado al Ejecutivo como alternativa con respecto al toque de queda? No, el toque de queda se encuentra dentro de la primera columna que tiene que ver el distanciamiento social. Exacto. Nosotros hemos propuesto seis de la tarde porque es una manera drástica, disuasiva, y además está indicada para estos días. No estamos hablando como han pasado de dos semanas, un mes. Ya. Estamos hablando en estos días. Se necesitan medidas enérgicas, pero en corto tiempo. Ese es nuestro plan. Medida enérgica es el toque de queda desde las seis de la tarde para disuadir a que salga. O sea, que empiece el toque de queda a las seis de la tarde. Y termine a las cuatro de la mañana, como ya se acostumbra. Con el objetivo de disuadir la presencia de fiestas o celebraciones en estos días. Año nuevo, fundamentalmente. ¿Qué días en concreto sería este, o incluye esta propuesta? A ver. No, no, desde... No, ya hemos propuesto desde ahora hasta el cuatro de enero. O sea, desde... Bueno, ya. Ya estamos terminando el día. A ver, sería desde mañana. Nosotros lo hemos lanzado desde la mañana. Sería de... Fue el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 31 de diciembre hasta el cuatro, me dice. Sí, exacto. Cuatro de enero. Es cierto que le queda a nivel nacional de seis de la tarde a cuatro de la mañana. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué así? Porque es drástico, pero en corto tiempo, con el objeto de disuadir, inmovilizar a las personas, que como bien sabes, y ya siempre te escuchamos que tú explicas muy bien, el virus viaja con las personas. Si tú impides que las personas se movilicen en demasía, por eso el elogan, si no tienes necesidad de salir, no salgas. ¿Para qué sales si no tienes necesidad? Porque el virus se moviliza con la persona. ¿Cuáles son esas actividades de riesgo que deben restringirse? ¿Por qué sería? Algunas están asociadas a la cuarta etapa de la activación económica. Lugares que, por ejemplo, los gimnasios, lugares como los teatros y algunas otras acciones parecidas de entretenimiento, que son muy necesarias, todos los extrañamos, pero son medidas drásticas en poco tiempo. Tú sabes, pues son lugares casi cerrados, que tienen poca ventilación, por más que tú disminuyas el aforo, de todas maneras son espacios casi cerrados, que tienen poca ventilación, y pueden contribuir a la propagación de la transmisión del virus. De tal manera que, por ejemplo, ahí tienen medidas concretas. Noto un propuesto que las misas se puedan realizar incluso en ambientes abiertos, en ambientes abiertos, en parques, etcétera, con las debidas medidas del caso. Y cosas así que evitemos estar respirando una alta carga viral en espacios cerrados. Una última pregunta, doctor. ¿Cuál es la última información sobre el estado de salud del doctor Ciro Maguiña, en que él ha dado positivo al COVID-19? Nos habíamos enterado que estaba en el hospital Rebagliati, pero ¿cómo está evolucionando su salud, por favor? Bueno, hasta hace poco minuto que he hablado con él. Ah, ya. Está, sí, realmente está con una prueba positiva de COVID, prueba molecular positiva, considerando niveles de incredulidad que algunas personas pueden estarse autogenerando, tiene una prueba positiva de COVID-PCR, que se encuentra con algunos síntomas relacionados al COVID-19, y se encuentra internado en el hospital Rebagliati, bajo el cuidado de sus médicos. ¿Pero está en cuidados intensivos o no, no? Afortunadamente no, se encuentra hospitalizado en áreas no COVID, no UCI, no UCI. Así que esperamos que siga ahí y se recupere. Gracias por tu preocupación, Carlos. También esperamos nosotros, por supuesto, que se recupere el doctor Ciro Manguña. Bueno, doctor Palacios, muchas gracias. Gracias, esperamos saber mañana qué va a pasar en esta reunión con la presidencia del Consejo de Ministros y que se adopten las medidas... ¿Perdón? El lunes va a ser la reunión. Ah, el lunes, disculpe usted, el lunes. Correcto. El lunes, corregimos. El lunes va a ser la reunión y, bueno, veremos qué medidas se toman y siempre, por supuesto, invocando, doctor, a la responsabilidad en estos días. Gracias, Carlos. Que la gente entienda que hay que respetar esta medida de prevención. Feliz año, doctor, muy amable. De igual manera. Buenas noches. Bien, el doctor Miguel Palacios Sely, decano del Colegio Médico del Perú. Hasta aquí llegamos, amigos, con Nada Está Dicho. A través de RPP les deseo a ustedes un feliz año y sigan con nosotros, por supuesto, en el 2021. Que el 2021 sea un año mejor. Hemos tenido un año muy complicado, difícil para todos. Todos hemos sufrido muchos golpes terribles por la enfermedad, pérdida de seres queridos, de amigos, pero siempre hay que mantener la esperanza arriba, la fe. Y estoy seguro que en el 2021 vamos a salir adelante, siempre con el esfuerzo de todos los peruanos. Por mi parte, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes en estos días. Retornamos ya el próximo año. Va a estar acá, por supuesto, Jaime Chincha con ustedes. Muy buenas noches. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año.